Nos encuentra, nos reúne una vez más este espacio Música y Catequesis donde aprendemos muy bien acompañados sobre distintos aspectos de la música en nuestra iglesia un ciclo que iniciamos hace pocas semanas y que nos encontró en torno a diversos temas un primer encuentro para dialogar sobre nuestro camino de conversión nuestro camino de conversión en la fe y la música que se hizo presente allí en la vida de cada uno la semana pasada profundizamos por ejemplo sobre la música en la Biblia y hoy nos convoca otro lindo y llamativo tema, podríamos decir la música en la vida de los santos, algo sobre lo que empezamos a preguntarnos y a jugar ya desde el inicio del programa Claro, la música les habrá ayudado a caminar a su vía de santidad a este proceso en el cual nos caemos y nos levantamos, en el cual necesitamos aliento la música que está presente en distintas etapas de nuestra vida bueno, ustedes van respondiendo y nos van compartiendo como por ejemplo lo que nos dice Rosalía, dice el curita brochero dice para ella, seguramente cantaba el tema de los toperos de la pampa de Achala o el Ave María, seguro, por aquí también nos decían que el cura brochero también podía estar cantando las misas que él celebraba, misas cantadas el padre Pío, música clásica, nos dice Ana, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires por aquí, a ver, bueno, algunos que se van sumando y compartiendo estos aspectos ¿Será así? ¿Será esas canciones? ¿Habrán sido otras que no conocemos? Bueno, la música habrá estado, ¿cómo habrá estado presente en la vida de los santos? Claro, este pequeño juego, entonces, para que hagamos una pausa para imaginar también a nuestros santos y cuáles fueron esas canciones que quizás, esa música que los acompañó en el camino pero este ciclo no lo hacemos solos, Cris, estamos muy bien acompañados como decíamos, Ariel Glasser es quien nos acompaña semana a semana siempre lo definimos así como el catequista que canta es también la definición que él se mismo se da y tiene esta misión de transmitir el mensaje de Jesús de transmitir el mensaje del Evangelio a través de la música Un hombre que camino a la santidad, como estamos todos, también hace música ¿Cómo te va, Ariel? Buenas tardes Hola Cris, hola Belén, qué alegría Hoy voy a estar con un sonido un poco raro porque me prestaron un lugar en medio del curso, vigésimo sexto curso de educación católica del Arquidiócesis de Rosario, ¿ustedes escuchan bien? Perfecto, muy bien, te vemos bien Estás entonces en la ciudad de Rosario en pleno trabajo, Ariel Empinchado, mirá, le cuento a la gente que está escuchando la radio que estás con saco y corbata, el señor Siempre es tradición, hace 26 años les da risa porque todos van cambiando sus atuendos pero yo soy uno de los últimos profes que usa saco y en el primer día del curso uso corbata Mira Porque la idea fue hace muchísimos años armar, tratar de formar a la escuela en clave pastoral Entonces era joven, bueno no tanto ya Y en ese momento yo lo único que hacía era la animación de la música Y había un locutor, un locutor que era el que hacía todas las presentaciones Y había otra persona que hablaba de los cursos que se iban dando Después fueron redujiendo presupuesto a medida que se fueron jubilando Y hoy soy animador, conductor, hago las canciones Multifacético Pero ayer fui a la caja de jubilaciones Y el 30 de abril ya presento el telegrama Así que no sé, me van a tener que buscar un reemplazante o tres Así que por eso el traje, porque después ya enseguida sigo Así que bueno, pero esta mañana, el segundo día, es más distendido Así que, bueno, qué hermoso lo que fue escribiendo la gente ¿No? Oí, porque surgió esto de la semana pasada Decir, ¿por qué no hablar de la música en la vida de los santos? ¿No? Y ayer me hacía ver mi hijo Yo lo logro mucho, algún día lo voy a tener que hacer Quizá cuando hablemos de música litúrgica lo invite a él, si se anima Dale, dale A que nos instruya un poco Sí Porque va a haber uno de los días que es eso La semana que viene la idea sería arrancar con las tareas de la catequesis Dentro de la música O sea, cada tarea de la catequesis Enseñar a orar, la liturgia Cómo podemos tener canciones que identifiquen cada uno de esos momentos o tareas de la catequesis Y ayer me decía Nicolás Dice, pa, no lo tuviste en cuenta a San Juan Pablo II Claro, nosotros lo conocimos Juan Pablo II Pero, qué lástima que no tuvimos preparado Algo de él, pero lo pueden buscar Él fue el primer papa, podríamos decir Qué barba, qué coordinación que tiene Las fotos que estamos viendo de San Juan Pablo II Imágenes de San Juan Pablo II Que si no me equivoco fue Sony Creo que fue Sony Que grabó un CD Sí Con Juan Pablo II cantando Eso, esta mañana lo mencionábamos Que cantaba el Padre Nuestro en latín Y también el Pescador de Hombres Si no me equivoco Pescador de Hombres Y ahí había, también creo que fue con un coro franciscano, benedictino Me parece que era Y que le hicieron la compaginación de toda esa tarea Me acuerdo el día que se lo regalaron Y nosotros a salir como locos a algún lado a comprarlo Porque hasta que llegara de allá hasta acá No era como ahora que uno aprieta alguna plataforma Y enseguida se descarga, ¿no? Así que San Juan Pablo II en ese Padre Nuestro Busca en el Padre Nuestro de Juan Pablo II Y es fantástico Ustedes creo que dijeron también El Padre Pío Sí, la gente le decía que el Padre Pío escuchaba música clásica Claro, claro, claro Porque siempre volvemos a esto, ¿no? Cómo la música nos lleva a la oración Fíjense que las grandes Incluso de los movimientos más modernos O de tipo de música más animada La música es la que los lleva muchas veces A esto que decíamos, esta conversión Que bueno, eso Sí, los ayudó el proceso a la música La música sí los ayudó en este proceso espiritual Yo creo que les contaba que a mí me ayudó mucho Y bueno, cuando conozco después Primero lo que eran las canciones de misa, ¿no? A través de la acción católica Que tenía un grupo muy lindo Lo que eran canciones de misa Fue todo un movimiento de renovación litúrgica Y luego conocer a la renovación carismática Con todo el escándalo que era Las primeras reuniones Porque los que muchos hoy cantan esas canciones A la baré y a la baré Estaban ahí No saben que muchos de nosotros andábamos a escondidas reuniéndonos ¡Mirá! Grupos puntuales que autorizaba el obispo En algunos lugares Y con mucho cuidado Y una de las cosas que a mí me impactó Fue las canciones Las canciones con gestos Y después Y acá vamos a sacar polvareda para el otro lado Como a veces sacamos para el lado de la liturgia Vamos a sacar para el otro lado Que era lo que es el canto en el espíritu Lo que era ya una libertad de melodías En donde cada uno cantaba lo que iba sintiendo Por ahí a partir del don de lenguas ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos de Benito XVI? Sí, sí, sí Que nombraba la glosolalia No la xenoglosia Que era el idioma en particular Sino este soltarte la lengua Bueno, recuerdo en ese momento No sé ahora Porque hace mucho que no los visito Pero en ese momento La renovación carismática Cuando estaba ahí siendo Lo siguen haciendo ¿Siguen el canto del espíritu? Sí, sí, sí Y se va armonizando en la oración misma Cuando es realmente del espíritu Te das cuenta que se va armonizando Yo he participado Y de hecho caminamos con mi esposa en un grupo Que tiene algo de esto Y lo vivimos de esa manera, Ariel Qué hermoso, qué hermoso Bueno, déjame nacer de nuevo Surgió en un momento de desolación Mientras yo estaba en la renovación carismática Mirá Porque lo conté por ahí Que tú conoces la dureza en mi sentir ¿Cómo podía ser que yo no sintiera a Dios? ¿Viste que te venía todo esto sensible? Sí O te marchabas un dedo y decías Gloria a Dios ¿No? Esa sensibilidad era todo de hoy De golpe no siento nada Bueno Las primeras comunidades Las primeras comunidades Propios de lo que nosotros contábamos ¿Se acuerdan? La semana pasada de la Biblia Cómo había tanta instrumentación Tanta música Un Jesús diciendo De las canciones en la plaza O lo que tenemos también En la última cena Que dice Luego de cantar los salmos Fueron al monte de los olivos Luego de cantar los salmos Fueron al monte de los olivos Entonces ¡Wow! Si te pones a pensar Jesús estaba cantando ¿No? Entonces Qué maravilla Y después Ya San Pablo tenemos Yo no busqué esas lecturas Sino algunas Por ahí Ustedes me interrumpen Cuando quieren Porque hoy tenemos Material libre De un lado y del otro Sí Para no ser tan estricto Con la estructura Y yo me siento un poco más Liberado Lo cual es peligroso Porque puedo hablar más Pero Pablo si se ponen a pensar Hay otros momentos Otras lecturas Que no busqué así La cita específica En donde habla De De que si yo hablo De que si yo lo hago Sin amor No soy más que Un Un símbolo vacío Algo que resuena Pero que no tiene No tiene un fondo ¿No? O sea Soy algo que no Que suena Solo algo que resuena Entonces Esto Del que tenga sentido Lo que yo estoy cantando Él En Carta a los Efesios Si los oyentes Quieren Buscarlo O teleoyentes Creo que me dijiste Cris Que era la otra vez Me parece Si no Si La teleaudiencia Si quieren buscarlo La teleaudiencia Buscan en La carta a los Efesios Capítulo 5 Versículo 19 Carta a los Efesios Versículo 5 Capítulo 5 Capítulo 5 Versículo 19 Dice Cuando se reúnan Y entonces Dice ¿Qué tenemos que hacer Cuando nos reunimos? Entonces ¿Qué hacemos? Nos reunimos Cuando se reúnen Reciten salmos Himnos Y cantos espirituales Cantando y celebrando Al Señor De todo corazón Entonces ya tenemos Una característica De esta primera reunión De los primeros santos ¿No? Claro San Pablo Los primeros que han estado Con él ¿No? ¿Qué sería? Aquila y Priscila Timoteo Tito Pelemón Cuando estaba en la cárcel Con él Cantando Ese cantar Esos salmos Que llevaron a los mártires A ir cantando Podemos ver de Santa Cecilia ¿No? De escuchar música Más cercano Acá Pablo Miki Compañeros mártires Que el librero No sé si es por En estos días La fecha Porque era siempre Que íbamos de misión Siempre me impactaba Cómo son martirizados Crucificados Y uno hasta Casi bailaba en la cruz Cantando salmos ¿No? Bueno Volviendo a aquello A esa primitiva comunidad Reciten salmos O sea que los salmos Ya sabrían cómo cantarlos Y después los himnos Nosotros tenemos Himnos incorporados Que en el Nuevo Testamento Que en el Nuevo Testamento Cuando No sabemos Si tenían a lo mejor Música Pero probablemente Sí Los encontramos Con otra Con otra Manera de escribir Más tipo estrofa ¿No? O sea Es tipo estrofa Él es un Dios Que no se puede ver Varios Varios himnos En donde nosotros Lo tenemos escrito Porque él siendo De condición Divina Se anonadó A sí mismo Vieron que parece Como un himno Está como escrito Distinto ¿No? Entonces teníamos Esos himnos Y los cantos espirituales Esa posibilidad De tener los cantos espirituales Cantando Y celebrando al Señor De todo corazón Imagínense Me adelanto también Como siempre En realidad voy dando Como postas Para que vayan enganchándose En los próximos programas Imagínense que A nosotros Y esto acerca Del cántico inspirado ¿No? Vamos a ver que nosotros Tenemos la posibilidad No sé si ustedes vieron Alguna vez la película De Mel Gibson Eternamente joven ¿La vieron? No me suena A ver No me acuerdo Eternamente joven Él es alguien Que su Su novia Va a quedar en terapia Va a quedar ya Como en estado de coma Y a él le ofrecen Un experimento Le ofrecen un experimento Que es congelarse Muchísimos años después Unos chicos Jugando a la pelota Abren la máquina Porque la habían dejado Abontonado Y él se descongela Y sale a caminar Y resulta que se entera De que la novia Había recuperado la conciencia ¿No? Ya era viejita Vamos a suponer Que a nosotros Nos congelan Y dentro de 200 años Nos dicen Bueno Abuelo ¿Qué querés hacer? Yo no abuelo Ya sería ¿No? ¿Qué querés hacer? Y yo digo Bueno Quiero ir a la cancha Quiero ir a ver Un clásico Acá en Rosario Sería un Central News Claro Boca River Los tallarines allá Belgrano Con Belgrano Con el pirata Entonces dicen Bueno vamos Me llevan Yo voy caminando Imaginemos la situación En el futuro Me suben Arriba de una patineta Voladora Cuando llegamos al lugar A la entrada Nos empiezan a dar Unas hojas Como si fueran Radiografías No decís ¿Cómo? Esta hoja Radiografía A todo esto La gente Me está diciendo ¿De qué va a hablar Este hombre? Pero bueno Nos entregan Radiografías Nos entregan Radiografías Y entonces Mis chosno nietos Se ríen de mí Y entonces De pronto Abuelo Sacudilo Entonces lo sacudo Y me aparece Un campeonero ¡Fua! ¡Qué bárbaro esto! Y Reposulta dice Nos ponemos de pie Para recibir Al equipo local Cantando El cántico Número uno No Yo miro Toda la gente Empieza a cantar Te aplaude Y te saluda Jubilosa La canción de acá Después dice Levantamos El brazo derecho Y decimos A una voz Referí bombero No Entonamos El cántico final Ganamos Perdimos El baile Se lo dimos En ese caso El rito Le ganó A la pasión Y es eso Lo que no tenemos Que perder Con las canciones Redescubrir El sentido Aunque haya Un cancionero Aunque haya Un cancionero Redescubrir El sentido De lo que canto Y entonces Cuando hablaba Cánticos Inspirados Otra cita Para que busquen Nuestros queridos amigos Primera de Corintio 14 Versículo 15 Primera de Corintio 14 Versículo 5 ¿Qué debo hacer entonces? Orar Con el espíritu Y también Con la inteligencia Cantar himnos Con el espíritu Y también Con la inteligencia Acá es al revés Que la pasión No le pueda A la tradición Si yo descarto Todo lo bueno Puedo terminar Cantando cualquier cosa Yo tengo que cantar Con la inteligencia Si yo cantar Con la inteligencia Va a decir Muevo la manito Para arriba Muevo la manito Para abajo Y a donde me lleva Claro Sobre todo en misa Que lo vamos a hablar después Muevo la mano Está bien O sea que es un equilibrio Ariel Entre la inteligencia Y la pasión Entre Lo meramente Humano Y lo que sopla El espíritu santo En el corazón De cada uno Exacto Mente y corazón Como decimos Yema a Israel Escucha a Israel Y amarás al Señor Tu Dios Con toda tu mente Con toda tu alma Con todo tu espíritu Con todo tu corazón O sea En la música En la música Está todo implicado Entonces Qué bien San Pablo Cuando dice Cantarás Hignos Con el espíritu Y también Con la inteligencia Por eso Un llamado Atención A los ministerios De música Estamos en misa ¿Qué cantas Para ofrendas? Y empiezan A buscar el cancionero En medio De la misa Tenemos que darle tiempo Educar a la comunidad Educar a la comunidad Entonces En los grupos En donde estemos Los grupos De catequesis Saber que las canciones No son A ver Les voy a contar Una experiencia Que pasó por acá cerca Y durante muchos años De animar Asambleas Alguien que me dijo Un consagrado Hace unas morisquetas Para que se entretenga La gente Morisquetas No Unas morisquetas Claro Para que se entretenga La gente No No hago morisquetas Yo canto canciones Que tienen gestos externos Pero que tienen un sentido Si yo digo Hay un río de vida Corriendo por Mis Estoy hablando de ese agua Que es el Espíritu Santo Estoy recordando a Jesús De quien en mí Crea manarán Manantiales de agua viva ¿Se da cuenta? La cabeza piensa Cuando yo hablo Cuando yo digo un gesto Y otro decía Cantá tal canción Ahora canta otra Ahora canta otra No Para cada canción Tiene un sentido A veces quien no lo entiende Se cree que El animador Lo único que hace Es cantar Bueno En la vida de los santos Los primeros Los primeras comunidades Tenían muy claro esto Aunque no sé si tan claro Porque San Pablo Se los tuvo que aclarar Seguimos con San Pablo Que dice Que la palabra de Cristo Colosenses Capítulo 3 Versículo 16 Que la palabra de Cristo Resida en ustedes Con toda su riqueza Atente Instruyase en la verdadera sabiduría Corrigiéndose unos a otros Canten a Dios Con gratitud Y de todo corazón Y de nuevo da Es como si tuviera El cancionero ¿Viste? Cuando vos tenés Canciones de entrada Canciones de ofrenda Se ve que tenía Acomodadas estas tres cosas De nuevo Salmos Himnos Y cánticos Inspirados ¿Quién pudiera encontrar? ¿Quién pudiera encontrar En alguna excavación Todo eso? ¿No? Pero bueno Ahí vamos Y entonces ahí tenemos ya A San Pablo Los primeros Pero de que ni vamos Lo que vamos a ir intercalando No sé si ustedes buscaron Otros temas Esa mamantula Pero ustedes Sí, tenemos ahí las canciones Las canciones preparadas De mamantula Pero qué lindo quedarnos Pensando con esto Que nos compartiste Ariel En la introducción Recordando estas cartas De San Pablo Porque también En ese momento Estos cantos a Dios Estos cantos Estas alabanzas También eran un modo De proclamar su palabra Y de evangelizar a otros De compartir en su momento La palabra de Dios Por eso Qué bueno tomarlo Con esa seriedad Si se quiere así Entre comillas Con este sano equilibrio En el canto Pero también está presente En la oración Previamente Entonces Porque estamos proclamando A Dios Entonces No es hacer morisquetas No es ocupar Un espacio libre No es entretener a la gente Sino también forma parte De esta tarea de evangelización De alguna manera Has puesto Agrego lo que dice Belén Que has puesto Allí Sobre la mesa El punto del discernimiento Que es necesario Poder Dejar que fluya Con la gracia Que se derrama En ese momento Porque justamente Como dicen No es tapar huecos Sino es Ver qué Por dónde nos quiere Llevar el espíritu En ese espacio Que pareciera Que es un espacio Que es un hueco Que es un vacío Sin embargo El espíritu Quiere trabajar A través de la música De una manera determinada Creo que es la experiencia Que has tenido vos Ariel También Sí Y ahora lo que vamos teniendo Es con el tema De las antífonas Cuando aparecen las antífonas En los libritos Que buscamos Con las lecturas Que se van a cantar En la misa A partir De esas antífonas O de esas introducciones Uno ir eligiendo Las canciones Que se van a cantar En misa Y si podemos Que haya salmistas Mejor Entonces lleva Todo un discernimiento Espiritual Y en esto Hoy sí Creo que pueden ayudar Muchos los grupos de whatsapp Que los ministerios de música Los tengan Chicos Que podemos cantar Entonces que ya Los vayan haciendo oración Que ya vayan discerniendo Que ya vayan diciendo A mí me parece Que este va para tal cosa Este va para el otra Lo mismo que en los grupos Cuando a mí me mandan Mirá Tengo en catequesis Alguien me pidió ahora Hace poco El olvido de Noel Que no lo tengo grabado Que son ciertas canciones Para momentos Para preparar canciones Para navidad Y entonces decir Siempre lo mismo No Hay canciones Que van teniendo sentido Que se le va buscando Pero eso también Lleva a la oración Y también Al rezar Para que haya Más compositores Claro Y que los compositores No se dejen Los compositores jóvenes Sobre todos No se entusiasmen Por las luces De los que están allá En el estrellato El estrellato A veces pareciera Despectivamente Pero hay que estar Ahí arriba Todo el sufrimiento Que cuesta Todo lo que ha pasado Yo como padrino Musical de Pablo Martínez Sé todo lo que ha sufrido Pero algunos lo ven A lo mejor a Pablo Allá cantando Y cómo llegó A todo eso Y todo lo que Tiene que renunciar Y dejar a su hijita Con su señora Cuando tiene que ir de gira A veces el pasto Es más verde Del otro lado Pero hay que pisarlo Y a lo mejor Te encontrás Con algunas que otras Sortillas Entonces Rezar Para que haya Nuevos compositores Y que los nuevos Eso lo doy en las charlas Para ministerios de música Y que los nuevos compositores Busquen yo ¿A qué estoy llamado? ¿A qué estoy llamado? ¿Cuál es mi camino De santidad A través de la música? ¿Es lo litúrgico? ¿Es la animación? ¿Es la catequesis? Está bien Cuando uno es joven Va a querer siempre Algo te va a mover Es como yo Cuando tomé la comunión A los 17 años Me quería hacer cura Pero después Tuve que hacer discernimiento Y cuando pasaron los años En ese discernimiento Encontré una chica Que yo dije Bueno Esta es Cantando Así yo también Y dije Wow Esto es lo que yo estaba buscando Entonces no me tenía que hacer cura Una chica puede dedicarse también a la fe Cuando me acerco a preguntarle A sacerdote Por esa chica Era una chica Que estaba buscando hacerse monja Así que no Como que no me iba Y después hoy tenemos Casi 33 años De casados con Silvana Ahí está Y la música nos unió también La música nos unió La música nos unió Y de ella Vos imaginate Aprendí San Juan Bosco Por ejemplo ¿No? Los Salesianos Nosotros Nosotros Las canciones Esas que tenían Los oratorios Que nos sacaban también De San Felipe Neri ¿No? El señor que teníamos Que podamos hablar San Felipe Neri Esos oratorios Eso A traer a través De la canción Popular El ir conociendo Que tenían Sus congregaciones Tenían batería Guitarra eléctrica Yo dije ¿Cómo esto está En la iglesia? ¿No? Únicamente Yo Digo Converso En el sentido De iniciar Un camino sacramental Ya de joven Grande Conocer todo esto nuevo Fue fuerte La verdad que es Entonces Ahí lo tenemos A otro San Juan Bosco Como los oratorios Tenían Encima De acuerdo acá Pocho Leprati Tenía la murga De los trapos En Rosario Pocho Leprati Es alguien A quien le hizo León Gieco Una canción El Ángel de la bicicleta El ángel El ángel De la bicicleta ¿No? Que los conocieron En realidad Muchos embandelaron A Pocho Pero en realidad Fue un luchador Que a veces Era hasta un poco Ninguñado Por su aspecto católico ¿No? Porque era Catequista Pero él tenía Una murga Que era la murga De los trapos Vos fíjate Como con la música Se acababan los chicos De una situación Medio difícil Totalmente Ariel Aquí tenemos Hablaste de caminos Y hablaste también De distintos santos Y podemos agregar También este otro Aspecto La actualización Porque esta canción Los caminos de la fe Caminos de la fe Que tiene que ver Con Mamantula Está cantada Interpretada Por cantantes Relativamente Actuales No tanto Leo Dan Pero más o menos Manuel Wirtz Contanos un poquito Acerca de esta canción Una de las primeras cosas Que me impactó De Leo Dan Uno que ha cantado Como usted no está Discomprometida Ni casada Ni nada Era Leo Dan ¿No? Sí Entonces Uno que está Lo que te impacta En el video Es ya ver las manos De Leo Dan Ya tan grande Y me sorprendió Y me sorprendió Porque lo primero Que recibí En el Instagram De Manuel Wirtz Y cómo son las vueltas De la vida Que el papá Si no me equivoco De Manuel Wirtz Que era de una ciudad Por acá cercana Nada que ver Con la iglesia católica Es más No sé si no estaba Afiliado A algún partido De izquierda Y él terminó Cantando en el Vaticano A Mamantula Himno oficial Y el himno a Mamantula La primera Santa Argentina Bueno, canonizada Y autores y compositores Son esos dos Bueno, Manuel Wirtz Leo Dan Lucas Sergio Pérez Y la dirección artística Es de Manuel Wirtz Que en el video Uno lo ve a él Haciendo la dirección Y yo lo vi Que no lo nombran ahí Pero claro Vos fijate Que en definitiva Une el camino De Mamantula Porque Mama Me cuesta decir Mama Pero es Mamantula No Mamá Mamantula El camino que hizo Desde Santiago Leo Dan Buenos Aires Manuel Wirtz Sí, totalmente También Entonces Me encantó Que quisieron hacer Esta combinación Los dos Para esta canción Tan hermosa ¿No? Con esta producción artística Que hicieron Y que la pudieron cantar Allá mismo en el Vaticano En este espacio Entonces Hablando hoy De la música En la vida de los santos Escuchamos Una canción Que hemos compartido Mucho En estos últimos días Los caminos de la fe Por Leo Dan Y Manuel Wirtz Tu amor no tuvo fronteras Tu voz Tu voz sembró primaveras Y Dios fue la gran bandera Que abrazaste al caminar Descalza sin prisa alguna Tomaste al sol y la luna Llegando a donde debías Con profunda humanidad Tu causa fue la esperanza La esperanza en tiempos de lanza y balas Cuidando al desprotegido Sin dar nunca un paso atrás Argentina santa Madre espiritual De la tierra mía De la tierra mía Mamá antula Mujer argentina Madre espiritual De la tierra mía Y en santiagueña Llenaste de fe las almas Mensajera iluminada Tocando los corazones Con tan solo la palabra Cruzaste montes y valles Con Cristo como estandarte Vejando por el camino Milagrosa bendición Tu causa fue la esperanza En tiempos de lanza y balas Cuidando al desprotegido Sin dar nunca un paso atrás Argentina santa Madre espiritual De la patria mía Mamá antula Mujer argentina Madre espiritual De la tierra mía Y en santiagueña De la tierra mía Y en santiagueña Mujer argentina Mamá antula Mujer argentina Mujer argentina Música Y la música con los santos Y mensajes que nos van llegando Sí, mensajes que llegan Al 3518-171-593 De nuestros hermanos Que también forman parte De este espacio Este momento de conversación De compartir Junto a Ariel Glázar Como hacemos cada jueves La hermana Maricel Fasano Dice Genial este encuentro con Ariel En la mesa del pan nuestro Nos comparte la hermana Maricel Muy alegre también Por escucharla Hermoso espacio Dice por aquí Clara de Formosa Algo que le llamó la atención Nos dice Clara Según tiene entendido Clara Leo Dan Es pastor evangelista O me equivoco Dice ella Pero bueno Eso es lo que a ella Le llamó la atención En esta canción Que compartimos recién Los caminos De la fe Una chacarera Digo con instrumentos Ariel Como más actualizado No es la chacarera Original O más bien Es una canción Con aires de chacarera Y si Es para que Se retuerzan Los folcloristas Claro O los bailarines Que no le pueden enganchar Y cuando empezaron A meterlo Lo que ha ido pasando Lo empezaron a poner Batería El chamamé Y bueno Pero son las nuevas Movidas Que se van dando Me acuerdo Me acuerdo que yo tenía Nuestra banda de rock Le queríamos hacer En este momento Una batería electrónica Al baterista Y casi nos mata Porque si no Yo quiero sentir El parche Abrirse Entonces es lo que pasa Bueno Hay gente Que le gusta más Y bueno Son Como ves Que se van Como armando Nuevos sonidos Es como la radiografía En la radiografía Que mencionabas vos Cuando Es actualizado Digamos Ayornado Tal cual Uno puede leer hoy Un libro También así Electrónico Y a muchos Nos sigue gustando Exacto Y en la música Tenemos esto Bueno La música En la liturgia También ha ido Cambiando Y se ha ido Transformando mucho Con la incorporación De sonidos Y la incorporación De nuevos instrumentos Cuando antes Se parecía Que solamente La voz Era lo que tenía Que sonar Y después La voz Con En distintas voces ¿No? O sea San Felipe Neri Lo que empezó a ser Canciones más sencillas Pero En este tema Hay algo Antes De llegar A esto De la evolución Y lo voy a hacer Rápido Para tocar Específicamente A los santos Que es tan lindo Una carta Que nosotros Me acuerdo Que la trabajamos En aquel momento Fine de los 90 Habíamos comenzado A conformar Un sueño Teníamos Que era armar Una comunidad De artistas católicos Ser una comunidad En todo el país De artistas católicos Y le llamamos La Comarca Está aquí La Comarca Que en algunos lugares Claro En ese momento Nos habíamos juntado En Buenos Aires Pero eran muchos Carlos Seoganes Daniel Poli Imagínense Tres días de retiro Con el padre Meana Éramos un montón Todos somos viejos O ya no existíamos Entonces éramos Éramos un montón Conformando eso Y salió la carta A los artistas De Juan Pablo II San Juan Pablo II Y hay una parte Muy linda Que él Nos nombra Y entonces dice Habla de cuando Constantino A través de Estos decretos Que dan más libertad A los cristianos Empiezan a surgir Como yo les contaba La otra vez Después del Concilio Vaticano II Había que buscar Cómo hacer canciones Pero en aquel momento También Empezó a haber Rudimentos del arte Palabras Sonidos Dice Mientras Agustín Incluía en los numerosos Temas de producción De música Hilario Ambrosio Efren El Sirio Gregorio Nacianceno Por citar Dice algunos nombres Y después Dice también Su programa poética Valoraba la forma Generada de los clásicos El poeta No la decía Nuestro único arte Es la fe Y Cristo Nuestro canto Dice Gregorio Magno Y acá tenemos Él nombra Después tenemos Lo que él logra Porque no es que Cuando nosotros decimos Vamos a hacer Canto gregoriano Cantamos las Las canciones Que compuso Gregorio Y entonces agarramos El álbum El álbum de Gregorio Magno Fue en su honor Tomás Claro Era mujer El directorio De la cateques O sea Modificó un montón De cosas Hildegarda Hildegarda de Pero en ese momento Era todo Doctora de la iglesia Por lo que yo les comentaba Que él escribía Cartas al emperador Y cartas al papa Para que se llevaran Un poquito mejor Dice Es una importante Dice figura De siglo XX Siglo XII Perdón Cuyos escritos Y partituras Más de 70 Obras sacras Destinadas A los mismos Dice Sobrevivieron Hasta nuestros días Y fíjense esto Sin embargo Porque yo la otra vez Les había dicho Que se la reprochaba De la manera Que se vestían Las hermanas Porque se vestían Con luces de lujo Y decían ¿Cómo se van a vestir? Ah nosotros Somos esposas de Cristo Podemos vestirnos Cuando tenían la fiesta Dice Se le reprochaba El empleo sistemático Del canto Y de la música Para los servicios Religiosos O sea La respuesta Que decía ella Dios debe haber Debe ser alabado Con todos los instrumentos De música Que los hombres Sensatos E ingeniosos Hayan inventado Mil años Atrás Mil años atrás El de Garda De Wingen Si buscan unos videitos Hay unos videitos Muy interesantes De ella Que cuenta cosas Que describe A nivel Medicina También Pero yo He hecho un par De conversatorios Me he comentado Gente de Alemania Y pasa que acá Se pierda Porque es el 17 de septiembre El día del profesor Claro San Agustín Esta frase Yo quería buscar Los otros días Y no la leía Hasta que no la tenía De manera textual Miren lo que decía San Agustín Cuánto lloré Al escuchar Tus himnos Y tus cánticos Fuertemente conmovido Con las voces De tu iglesia Que dulcemente Cantaba Penetraban Aquellas voces Mis oídos Y tu verdad Se derretía En mi corazón Con lo cual Se encendía Al afecto De mi piedad Y corrían Mis lágrimas Y me sentía Bien con ellas San Agustín San Agustín Lo nombra El directorio De la catequesis Que en algún momento Nombraremos Cuando empecemos Ahora con las tareas De la catequesis Pero Es El efecto Que logró La canción Esto final Dice Se derretía En mi corazón Las voces Se derretía Se encendía Corría Lágrimas Me sentía Bien Entonces Esto que estamos Hablando de la música En la vida De los santos ¿No? Yo trataba De buscar También De San Juan Diego Pero lo que escuché Me quedó la duda Yo había escuchado Que Él lo que oye Era una hermosa Melodía Cuando San Juan Diego Sube al Tepeyac Pero parece Que eran pájaros Algunos dicen Que el señor Un hermoso Canto de pájaros Así que voy a tener Que cambiar La letra De una canción Que compuse Para niños Era Que atentamente Escuchó Una preciosa canción Claro E imagino El paraíso Subió En realidad Él imagina El paraíso Subió Y entonces Mamá No María 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 De Guadalupe Porque también Tengo canciones Para niños Ya si Dios quiere En estos meses Las voy a estar subiendo Porque algunos Después me piden Y yo Estoy en mil cosas Vamos un poquito Para atrás De nuevo 176 180 La verdad Que estoy desafiando Al que está poniendo Las imágenes Para que están solo Con la radio Pero es rápido Como vos Martín García Muy atento Es fantástico Aprieta y pone La música De quien estoy Santa Cecilia Pese a que la pone Con un montón De instrumentos Siempre No tocó Ningún instrumento Musical Al menos Que se supiera Dice que Una leyenda Afirma que Camino del martirio Escuchó una música Celestial ¿No? O sea Recordemos Un poco Que era Romana Que A ver Vivió En los tiempos Del perador Marco Aurelio Y condenado Porque había convertido A muchas personas Entre ellas A su marido Así que Atención Señoras Atención Mi esposa Se llama Cecilia Mirá vos Así que ahí estoy Ahí está Ahí está Y reza por vos Así que A pedirle Señoras Por los maridos A Santa Cecilia No es solo Por la música Claro Téngala Ay Mi marido No va a misa Mi marido No va a misa Así que A pedirle A Santa Cecilia Después Miren Qué hermoso Lo que encontré De Santa Teresa De Ávila Santa Teresa De Ávila Todos conocemos La reformadora Del Carmel Bueno Por todas las que pasó También Siempre le cantaron La música Y la danza Mirá vos Incluso dice Que compró Diversos instrumentos De música Para el monasterio De la encarnación Donde era superior Donde era superiora Repito Compró Diversos instrumentos De música En donde era superiora Para que las hermanas Pudieran Tocar Y componer Sus propias Melodías Existen Testimonios Que afirman Que Santa Teresa Durante los momentos De ocio Tenía Por costumbre Que tocaría En España En España A ver En España A ver En España Vele 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 Manos Y toda A ver Tocaba Las castañuelas Mirá Estamos hablando Del año 1500 Ariel Exacto Exacto Entre 1515 Y 1582 O sea Ya había pasado 500 años De Hildegarda La tenemos allá Aparte Perdón Mujeres Orgullosas Estamos hablando De mujeres Que se las traían O sea Aquella Hildegarda Cambiando las partituras Agregándole una Creo que era una octava más Poniendo instrumentos Y esta mujer Teresa de Ávila Que tocaba Las castañuelas Y la panden Y encontraron Un dibujo Con eso Increíble Increíble Hay un dibujo Ahí la vemos A Santa Teresa Mano izquierda Castañuela Arriba Mano derecha Pandereta A la altura Del pecho Y en Espíritu Santo Dando vuelta En una paloma Claro Las castañuelas Yo recuerdo Que tenían Esas castañuelas No las he conseguido más Unas bien hechas En madera Y se perdieron En esas mudanzas Que era Se la había dado Una tía española Me parece A mi madre Y yo de chiquito Y yo de chiquito tocaba Las castañuelas Que cosas No era fácil No es tan fácil Pero cuando uno agarra La mano Es bárbaro Y la pandereta Que bueno Me acuerdo Que la pandereta Había escuchado La escuché con los carismáticos Las panderetas Es más Cuántas Cuántas panderetas Se venden con los dibujos Sí, sí, sí Instrumento obligatorio En la renovación Instrumento obligatorio Entonces Nuestros Nuestros hermanos separados También Usan mucho Todo este tipo De De instrumentación ¿No? Leo Dan Perdón Aclaro No sé cómo será ahora Pero me parece No era pastora Estaban otras cosas Un poco más raras Diferentes Sí, eran unos rituales Raros Que andábamos Pero Fue de esa época Pero bueno También demos tiempo A lo mejor la música También Lo llevó a esto ¿No? Entonces Ahí estamos viendo Todo este tema De la De los instrumentos Estamos llegando a esta Otra santa Que también me sorprendió A mí Santa Rosa de Lima Ojo Los conocedores Bien profundos Ya seguramente Sabrían Que Bueno Que era dominica Laica Y que dio Muchas clases A los niños Incluyendo clases De Música Guitarra Arpa Y cítara O sea Santa Rosa de Lima También estamos hablando 1500 Seguidito Ahí Estamos De Santa Teresa De Ávila Estamos hablando De guitarra Arpa Y cítara Esto si lo recordamos Mucho De lo que construyó Atrás En la casa familiar Esa casita Para vivir Mejor La oración Y dice Que Esas experiencias Míticas Las Las motivaron A componer Himnos Que luego Cantaba Acompañándose De la guitarra Así que Santa Rosa De Lima Tocando la guitarra La otra vez Escuché en uno De los programas De Radio María De San Martín Cómo llevaba La música También Que tocaba La guitarra Estamos hablando También de todo Todo un instrumento Que venía Algunos pensábamos Que venía Solo de Bueno Es probable Que haya sido De esta invasión De los árabes No Mirá Consiguió una imagen De Le cuento A los oyentes Hay una imagen De Santa Rosa de Lima Con la guitarra Y con las rosas Y todo En el jardín Y todo Entonces Amante de la soledad Y se dedicó Gran parte De su tiempo A la contemplación Y decidió También introducir A los demás En los arcanos De la oración Secreta Seguimos Venimos más Venimos un poquito Más para acá Mientras tanto Recuerden Los oyentes Esto es decir Y yo Que me movió En la música También Como habíamos Dicho En este camino De crecimiento Espiritual Creo que llego Creo que llego Pero vamos a saltar Algunos vamos Con los más conocidos Dale Con la música Santo Tomás De Aquino Sí Santo Tomás De Aquino O sea que Los que nos hemos Reventado estudiando Los silogismos Las vías De la existencia De Dios La suma teológica La suma teológica De Santo Tomás Que se le va a estudiar A mis alumnos De quinto año De pronto Dice Y profe ¿Por qué no nos hace Cantar lo que Cantaba Santo Tomás De Aquino Pan y lengua Y también En las dos últimas Imágenes La del Perpetuo Socorro Que es un ícono En movimiento No sé si lo sabían Ustedes No, en movimiento No sabía Eso a mí me sorprendió Mucho Yo estuve en contacto Con un redactorista Y cuando me muestra Dice Es el único ícono También está La Virgen de Guadalupe Que está con un pie Hacia adelante Exacto Dando a lucha Pero Porque Si recuerdan El niño Dios Que tiene Se agarra A la madre Porque está viendo La cruz Y se le salta Un zapatito Así que Es una acción Bueno San Alfonso Dice También fue músico Y compositor Virtuoso Hay en un sitio web Ahí de los redentoristas De Colombia Que dice Que utilizó El arte musical Para mejorar Su labor evangelizadora Entre los pobres Ahí está Ven Si pueden ver Los que tienen posibilidad De ver Este ícono Está El niño Ve Le está mostrando El sufrimiento De la cruz Se agarra A la mamá Y se le sale Un zapatito Se le sale Una sandalia O sea Que es un ícono En acción Es el de la El de la perpetua Socorro Entonces dice Que él Compuso canciones Navideñas Y también La famosa cantata De la pasión También conocido Como el dueto Entre Jesús Y el alma Vamos por acá Para que no se nos vaya El tiempo Y hoy Esta vez Si llegamos Con todo Carlos Acuti Cuando yo lo dije Que lo investigué Mi hijo Me dice Ay papá ¿Vos no sabías eso? Claro Los jóvenes de ahora Son muy acutisieros Son muy de acutis Muy de Carlos Acutis Que además De la afición A la programación Videojuego Dice que también Aprendió De forma autodidacta A tocar el saxofón El saxofón Creo que Yo me imagino Ustedes se imaginan Un joven Aprendiendo Sin maestro A tocar el saxofón En una casa de familia Sería como Mi hijo Cuando empezó A estudiar batería Yo creo que Serían las primeras Las primeras oraciones De su mamá Habrán sido Por Dios Claro ¿Cómo regala Ese saxofón? ¿A quién regala El saxofón? Ay señor Y ahí empecé a rogar Por la santidad De Carlos Acutis Qué hermoso Que lo tenemos Bueno María Crescencia También Otra alemana Como tenemos Mis ancestros Mi abuelo era alemán Mi abuelo era Era un farmacéutico alemán Los que me ven Morocha Aprovecho que estoy en la radio Se van a creer Que soy rubio De ojos celestes Pero En realidad Mi abuelo paterno Fue el negro brito Jugador de central Pero De estas cosas Otra alemana Otra alemana Dice que María Crescencia Dios le concedió Una hermosa voz Cuando era muchacha Cantó como solista Con el coro No para brillar Sino para contar A Cristo Rey Y Juan Pablo II Cuando hizo la misa De canonización Proclama eso Dice Si no para cantar Y tocar Para Cristo Rey Claro El 25 de noviembre Ha sido Cristo Rey Cuando habla De la hermosa voz De María Crescencia Pero se ve que Le reservó después A Benedicto XVI La canonización De Ildegarda De Ingen Dijo Esta te la dejo a vos Ildegarda Y por último Lo tenemos Que yo quería Buscar lo que Habíamos comentado La otra vez San Felipe Neri San Felipe Neri ¿No? Que era músico Bueno Los que hemos visto La película Hasta las lágrimas Hasta las lágrimas Ver como hacía Y vendía Cosas de él ¿No? De ingresar A la comunidad De San Girolamo O sea Dice Sus oficios Informales Con himnos Y oraciones En lengua vernácula O sea Estamos hablando En 1548 La lengua del pueblo La lengua del pueblo O sea A la gente La hacía cantar En la lengua Del pueblo Tan popular Es que se construyó Un recinto especial El oratorio En la nave De la iglesia Para acomodar A los cada vez Más numerosos Asistentes Claro En realidad Toma un poco Si nos ponemos a pensar Lutero En su libro de himnos Que ese sí Lo tengo yo en casa El libro de himnos De Lutero Una herencia De mis ancestros Había hecho eso Tomar canciones Más populares E irlas haciendo Que llegaran a la gente ¿No? Bueno Acá lo tenemos A San Felipe Neri Que dice Que en sus oratorios Dice Era el centro De sus actividades Que incluían Programas de música religiosa Entonces ¿Qué hacía? Era como si yo hago Bueno Lo que se fueron después Los oratorios Los oratorios Hoy nosotros vemos Que son presentaciones musicales Que lamentablemente Conocen más la gente Fuera de la iglesia Que dentro de la iglesia Los oratorios Estaría lindo Ya que estamos En estos ciclos Reconociendo A mí me duele Me clavo una espada En el corazón Cuando alguien Me dice Eh, no Los evangelistas Están a años luz De nosotros En la música No, por favor Los amo Y tengo mi primo Que es pastor Que manda mis canciones A los pastores Si te sientes De su primo católico Eh, está Los amo Pero, no, miren Estamos hablando De una historia musical Busquen oratorios Busquen los oratorios Distintos oratorios Para producir música En este tiempo De cuaresma Van a ver lo que es ¿No? Muchos oratorios Salen de eso Escenas En donde se van Musicalizando Es como si Hoy en día Nosotros dijimos Bueno, vamos a representar Vamos a tomar momentos En vez de recital De música cristiana En momentos Para escuchar Distintas canciones Que, como diría San Pablo Con la inteligencia Con el corazón Vayamos interpretando Dice Y hay un puntito más Que era la música De una manera simple Monódica Los otros ponían Polifónica Los otros Contemporáneos Era la música ya Primera voz Segunda voz Tercera voz Él trataba de hacer Racciones sencillas Claro Que son más o menos Las que nos llegan Hasta hoy Para que llegue al pueblo Para que la llegue Llegue a la gente Y dice Y la declamación Expresiva Del texto Me lo imagino A Felipe Neri Haciendo gestos Totalmente Sí, sí Como hacía él Mi abuela Me contaba Mi abuela me contaba O sea que estamos Hablando de 1930 De acá de Rosario De un sacerdote Que caminaba Por el medio De la parroquia Y les enseñaba A cantar a los chicos Cuando nosotros decimos Y con esto cierro ya Para no ir No, aparte me esperan Para otra charla acá En el curso Cuando nosotros decimos La gente no canta En misa Vamos a hablar Es ¿Qué catequesis Estamos dando Nosotros? ¿Qué catequesis Estamos dando Acerca de las canciones? Nosotros teníamos Que ponernos Un rato antes No a que ensaye el coro Sino a que el coro Le haga Vivir A la gente La previa Lo que decía San Pablo Cantar himnos Con el espíritu Y también Con la inteligencia Por acá Ariel Antes que te vayas Claudia De Ciudad Autónoma De Buenos Aires Pregunta ¿Y San Francisco Solano? O sea Hay muchos más No es que son estos Los únicos Hay muchos más Un programa completo Los que nosotros sabemos Del violín Acá en Argentina Tenemos todos frutos De San Francisco Solano ¿Cierto? Porque el folclore Está metido En el violín ¿No? O sea Esas instrumentaciones ¿No? La leyenda Del acordeón San Francisco De Asís También El cántico De las criaturas Y podemos así Hacer una amistad Hay mucho más Pero bueno Por eso está interesante Si alguien más tiene Para seguir investigando ¿No? Dale Ariel Y qué bueno Esto que decía Ariel Que en la iglesia Hay toda una historia Muy vasta De muchos años Vinculada a la música Y estos ejemplos Que podemos decir Que son pocos Pero realmente Fueron muchos Ejemplos de santos Que nos acercaste En este día Ahí podemos encontrar Entonces casos Concretos De esta música Que se hizo presente Cómo se fue transformando También Cómo el pueblo La comunidad Se fue apropiando Y es lo que seguimos Gozando y compartiendo Hoy En nuestras celebraciones Entonces Qué lindo Este recorrido Y recordar Entonces también Para muchos artistas Que quizás No lo conozcan La carta Dedicada a los artistas De San Juan Pablo II Que sigue teniendo Mucha vigencia Mucha actualidad Para seguirla Reflexionando En este tiempo Es cortita Es un chiche Es como yo Son dos Mis cartas enamoradas Sencillas Catequesis Traenle de Juan Pablo II Lógico Y carta a los artistas Que habla de todo El arte De la arquitectura Como la escala Más noble del arte Y tironcito de orejas Tironcito de orejas Para quienes tienen Responsabilidades Hoy Dentro de la educación Ya que estoy En un curso de educación Nuestros colegios Secundarios Que hoy tenemos Modalidades En el país Y los institutos Terciarios Estamos Carentes De ofertas educativas Referidas Al arte Así que Atención A ponerse las pilas Porque hay un patrimonio Riquísimo Dentro de la iglesia Que no se puede perder Y hay un montón De jóvenes Que tienen Adentro Un montón de cosas Para seguir aportando Dentro de la iglesia A través del arte Y de la música En aquella época Lo pudieron hacer Porque había lugares De formación Hoy A rezar Para que surjan más Colegios Secundarios Que tengan Dedicación al arte Porque hay modalidades De arte Que puede haber E institutos Terciarios Más institutos Terciarios En donde se ofrezca El arte El buen arte Católico Gracias Ariel Glaser Catequista y músico Con el que Hemos compartido En este ciclo Siempre queda Cortito el tiempo Nos reencontramos El próximo jueves Hasta el próximo jueves En donde ya empezamos Con las tareas De la catequesis Aisnado en mi propia piscina Ahí está Que sea un bello encuentro Por allí Ariel Un gran abrazo Gracias, gracias Igualmente Gracias por el contacto